¿Qué pasó con Joana Benedek, actriz y modelo de telenovelas? ¿En dónde está? ¿Por qué no la vemos en telenovelas? ¿Qué fue de su vida? ¿A qué se dedica actualmente? Quédate en este video porque aquí te enterarás de todo. Pero antes suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Déjame tu comentario al final del video y comparte para que otros se enteren de lo que acabas de ver. Dicho esto comenzamos. Pero primero vamos a recordar los inicios de Joana Benedek. Roxana Joana Benedek Godieno es una exmodelo y actriz humano-mexicana. Antes de vivir en México, se mudó de su país natal a Venezuela para continuar con sus estudios, pero luego los abandonó para trabajar como modelo e interpretar varios personajes de telenovela. Nacimiento, 21 de enero de 1971, edad 53 años, Bucarest, Rumanía. Padres, Sultan Benedek. Películas, Ravel and Magic. Altura, 1,75 metros. Años activa, 1989 a 2012, no te olvides que también tiene nacionalidad venezolana, ella es superfans de las deliciosas arepas. 1997 firmó un contrato con una prestigiosa empresa de cosméticos en la ciudad de Nueva York. Durante su estancia en la ciudad decidió estudiar actuación en la Academia de Susan Grace. Posteriormente fue descubierta por un productor mexicano, con quien inició su carrera como actriz de telenovelas mexicanas. Sirena 1993, Ángela 1998, Amigas y Rivales 2001 y Destilando Amor 2007 son algunos de los melodramas en los que ha participado la actriz. Por si no lo sabías, en Caracas continuó con sus estudios, pero tuvo que abandonarlos ya que comenzó a trabajar como modelo, para después entrar al mundo de la televisión con un proyecto que duró 18 meses al aire y que llevaba el nombre de Pecado de Amor. Ella en cada personaje que interpretó dejó su marca y su esencia llegando a ganarse muy pronto el cariño del público, fue invitada a participar en una telenovela en Estados Unidos, y tiempo después condujo una sección de los premios Lo Nuestro, lo cual le trajo buena suerte ya que varios productores mexicanos se comenzaron a fijar en su talento. Ha hecho apariciones en la lucha libre como refería invitada, usualmente en la Arena Coliseo en Monterrey. Se retiró de la actuación en 2012 y, tiempo después, abrió su propio canal de YouTube, además de compartirlos también por Instagram, donde toca temas espirituales y de relajación personal. En noviembre de 2022, contrajó matrimonio con Javier Vargas en una ceremonia en la Catedral Ortodoxa de San Pedro y San Pablo, en Huizquilucán, Estado de México. ¿Recuerdas su personaje en la telenovela Sirena de 1993? Te dejaré una escena para refrescarte la memoria. ¿Cuándo vas a aprender a tocar la puerta antes de entrar? Yo no toco puertas, Jason. A mí se me abren solas. Ay, esa frase me quedó divina. ¿Me conseguiste la casa? Of course, my horse. Iba a ser la nueva sede de la fracción política de mi marido, pero mírame estas uñas. Mira, Johanna, yo no quiero tener problemas con tu marido, ni nada que tenga que ver con el partido, ni con chanchullos de esos, ¿oí? Qué chanchullos, ni qué chanchullos, Jason. Recuerda que ese es el regalo de bodas para Sirena. Tranquilo, la casita está sana. No deudas, no compromisos, líquidas, pues, para comprar allá. ¿Y es bonita? Claro, no la elegí yo. Ojalá tu mujercita sepa apreciarla. Respétamela, Johanna. ¿Qué dices, Jason? Que me la respetes. Johanna Benedek sin duda es una de las actrices referentes de las telenovelas en cuanto a personajes de villanas se refiere. Su paso por diversas producciones de Televisa marcó un antes y un después en la audiencia mexicana, quien le tiene especial aprecio por su labor histriónica. Papeles en novelas como Amigas y Rivales, Pecado de Amor y otras más son indudablemente emblemáticos. Sin embargo, desde hace más de una década el televidente mexicano le perdió la pista de la pantalla chica. A pesar de que no solo se dedicó a la actuación y el modelaje, sino también a participar en programas de telerealidad muy famosos, Benedek se retiró de los reflectores y ahora muchas personas se preguntan qué fue de su carrera y cuál es su paradero, telenovelas mexicanas, siendo su primer papel en Ángela, una producción de José Alberto Castro. Si bien ya habría participado en varias novelas venezolanas, no fue hasta su llegada a México que se volvió realmente popular y reconocida entre el público. Su éxito continuó con novelas como Mujeres Engañadas, Amigas y Rivales, La Fea Más Bella, Destilando Amor o Hasta Que el Dinero Nos Separe. En el inter de su carrera llegó a formar parte de Dialytis como Big Brother D.A.P. o La Guerra de los Sexos. Fue con la telenovela Dos Hogares del productor Emilio La Rosa, estrenada en 2011 y concluida en 2012, con la que cerró su aparición en la televisión. Adoptó la personalidad de su hermana a la que quiso matar. Papi, ¿y mi mamá por qué no vino a verme? ¿Por qué no me trajo Alejandrita? Bueno, mi amor, es que... Es que Marisela... No, 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 papi, no te estoy hablando de Marisela, por favor, no, te estoy hablando de mi mamá, de Consuelo. ¿Por qué no pasaste por la tienda? Quizás estuviera ahí con Leti. ¿Por qué no la fuiste a buscar? Es que quiero verla. ¿Que no pueden hablar más? Ay, Ricardo, por favor, creo que estás exagerando las cosas. La explicación de que quiero tomar posesión de mis acciones y de que ya no quiero que tú las manejes es muy simple. Ahora las voy a manejar yo misma. Después de aquello no se lo volvió a ver en televisión. ¿Qué le sucedió? El camino espiritual. Al parecer Johanna Benedak tuvo un despertar espiritual, uno que le mostró que su participación en programas de concursos y en telenovelas con guiones creados por inercia para entretener y adoctrinar no era el camino que estaba programado para su vida. Abrió un canal de YouTube en donde brinda consejos sobre espiritualidad y relajación personal. Su canal charlas con Johanna sobre tu viaje interior es un espacio en el que ella charla con sus seguidores y trata de guiarlos por el camino espiritual, mientras enseña técnicas de relajación, meditación e introspección. Sus videos hablan sobre temas como la verdad, la amistad, la meditación, las cuatro leyes espirituales de la india, el ritmo interior, la certeza en Dios y otros más. Aunque su último video fue publicado hace cinco años, de cualquier forma su Instagram la muestra activa. En dicha red social continúa en contacto con sus seguidores, la mayoría de ellos también transitan el camino espiritual y permanecen atentos a la conversación. Gracias por siempre estar a mi lado, amigos despiertos y conscientes. Cero bots. Puras almas buenas, de carne y hueso, escribió en su última publicación. Te dejaré su Instagram y su canal de YouTube para que la sigas. Te mostraré algunos videos de ella para que te des cuenta de cómo luce en la actualidad. Sí, como siempre, como siempre, con todo mi amor, con todo mi cariño, soy Joana y aquí en Charlas con Joana en Tu Viaje Interior. Esta charla vamos a dedicarla. Preguntas, estoy impactada porque de por sí hay muchísimos mensajes, muchísimo interés por parte de ustedes y de verdad que les agradezco infinitamente toda la confianza que me han mostrado y que se abren sus almitas, sus corazones en sus mensajes para mí. Muchísimas veces no tengo el tiempo práctico para contestar, pero sí los leo, los leo, los tomo en cuenta y estoy impactada porque últimamente he puesto algunas reflexiones con respecto a... Te dejaré un momento con los comentarios de la tía novelera. Ella conoce a todos los actores de las grandes telenovelas y te dará su opinión. Gracias por tu apoyo. Mira qué bien, se ve Joana, se ve espectacular y yo pensando que le iba a ver más arrugada, ¿no? Qué va, mi amor, qué belleza de sobra, que esa mujer era bellísima y sigue siendo hermosa. Ay, pero me encantaban sus papeles de villano, sus papeles de malas. Qué excelentes actuaciones, qué excelentes escenas. Guau, cuántos recuerdos de nuestra querida Joana Berede. Lamento mucho que se haya retirado, pero lo entiendo, porque si es casada y está buscando de Dios y su lado espiritual, esas escenas de telenovelas mexicanas y venezolanas eran fuertes, mi amor. No te creas que nada más eran la brasileña. No, había escenas de cama que esos actores te veían, que sudaban y de todo. ¿Por qué? Porque las escenas a veces se las va a sentir incómodas, porque esa gente solo le pregunta a Ponsito Adante, a los varones un calcetín y esa fricción, mi amor. Por eso que hay actores y actrices que terminan enamorándose. Imagínate tu una mujer casada haciendo esas escenas, se va a sentir incómoda. Entonces, ya las telenovelas de ahora deberían por lo menos pensar que hay actores que no necesitan hacer eso. Las telenovelas turcas, la gente le encanta. Y claro, tiene su público, pero no hacen ninguna de esas escenas y se pegan y se vuelven súper famosas. Entonces, las telenovelas deberían, los productores de telenovelas deberían por lo menos pensar, concha, no vamos a hacer esas escenas, vamos a poner, a decir que se van a acostar y ya, pero no van a poner esas escenas, para mí no son necesarias. No sé si para ti son necesarias, cuéntame, ¿para ti son necesarias las escenas de cama fuerte en las telenovelas? ¿Qué he visto? Escenas de telenovelas viejas, no telenovelas nuevas, que son fuertes, que ni una telenovela ahora sí de ahí. Yo digo, oh my God. Por eso que terminan divorciando de sus esposos y esposas porque que se pegan tanto que termina. La carne es débil, mi amor. Entonces, ya las telenovelas deben trabajar eso, que no pongan escenas tan fuertes. Recuerda dar like. ¿Cometa qué te parece su decisión de retirarse de las telenovelas? ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿En qué otras telenovelas la recuerdas?